...porque justamente está siendo investigada por... Ahí están los medios preguntándose ¿Qué hicieron con la plata? ¿Que está mal recibir ayuda? ¿No? ¿Está mal? No, no está mal Ojalá este video le llegue a la mamá de Loan María Noguera de Peña Yo no me puedo poner en su lugar Pero si Loan fuera mi hijo Y le hablo a ella y a todas las Marías Nogueras de la Argentina Yo me paro en la puerta de mi casa Llamo a los medios Tomo el micrófono y les digo Señor Gobernador Señora Jueza Poser Penso Señor Intendente A todos los medios de comunicación de la Argentina Que han estado aquí en la puerta de mi casa Quiero a mi hijo Quiero a mi hijo En la famosa comida Incluido mi esposo y mi suegra Me digan dónde está mi hijo De acá no me voy a mover ¿Sabe por qué le pasa esto señora? Porque usted es pobre Porque si usted fuera una persona de dinero La situación sería distinta Sus hijos no estarían cuestionados Y como el hijo del famoso narco Que está preso y negoció la salida del hijo de la cárcel Por falta de mérito en una cuestión de trata Mientras al suyo lo están señalando Porque se compra una puta moto Señora María Noguera Póngase de pie Exija Que le devuelvan a su hijo Vivo o muerto No se quede con la prensa Ahí en la puerta de su casa Aproveche Porque de ustedes están haciendo carroña No permita que se metan más Con la dignidad de su familia Y con la vida de su hijo Ojalá este video le llegue De todo corazón No soy madre Pero he adoptado a Alon Como si fuera mi hijo Y también quiero que aparezca Sé que se las lágrimas Habrá tiempo para llorar